Cuéntame un poco de tus síntomas con COVID. Bueno, mira, yo empecé a sentir el malestar en la garganta, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo mi esposa empezó a sentir que perdió el olfato, que no podía oler. Y yo, wow, además que tenemos COVID. Entonces fuimos a hacernos el examen y claro, dos días después el examen salió positivo. Y entonces, pues claro, el primer susto, wow, soy positivo con COVID, ¿cierto? Y yo había tenido mis hijos conmigo, mis niños, y yo mis niños. La preocupación de los niños, inmediatamente los llevé a la casa de la mamá y les hicimos el examen y esperar que... Qué vale, esos eran los resultados de ellos. Dos días después ya mi esposa perdió por completo el olfato y el gusto. Pero nada más. Pero a mí, yo me puse muy mal de la respiración. Un dolor muy fuerte en el pecho. Por la noche, yo me puse que voy a tener que ir donde el doctor, al hospital. No tanto el doctor, porque todo el tiempo... Oh, perdón. Todo el tiempo hablaba con el doctor, ¿cierto? Que me mirara el oxígeno, monitoreándome el oxígeno, las pastillas, los cuidados. Y salí al patio a recoger las hojas. Wow, me quedé sin estar completamente weak. Nunca antes había sentido tanto desaliento de mi vida. No, ahí fue donde me... En realidad estoy enfermo. Eso, y al día siguiente fue dolor en todo el cuerpo. Así como si cogieran un cuchillo y lo estudiaban, chuzándonos por todas partes. Entonces, entonces, tuve tres días bastante difíciles. Como te digo, una noche que no podía respirar, que estaba... Me sentí ahogado. Esa noche me asusté bastante. Esa noche ya hasta le escribí a mi abogado. Dice yo, hey, be careful with my will, con mi testamento. ¿Entiendes? Ya hablando con mis hermanos, con mi esposa. Si algo me pasa, ya saben. Estos son los números de mis abogados. Esta es la persona que me administra mi testamento. Todo este tipo de cosas. Y una conversación es incómoda. ¿Entiendes? Y ya al quinto día, mucho mejor. Gracias a Dios, ya me empecé a sentir muy bien. Pero siempre para Rosca de Reyes, cada año yo el 10% de la venta lo utilizo para una donación. Entonces, Acción en sí, la coalición, el CMPD, los homeless, todo el mundo han recibido donaciones. Entonces, este año yo compré 100 blankets para térmicas, para TenCity. Y yo en el medio de la cuarentena estaba enfermo y vi que iba a hacer mucho frío. Y íbamos a ver varias noches menos tanto. Y entonces, yo no le había descontado a nadie a mi pandemia. Pero entonces necesitaba a alguien que fuera a llevar eso. Y fue cuando hice, pues, el post que buscaba, tenía el virus y necesitaba a alguien que entregara eso. Entonces, ¡pum, man! Esa explosión. Cantidad de personas, impresionante. Yo voy, yo voy, Manolo, yo voy, yo voy. O sea, en 30 minutos tenía, yo creo, fácil, fácil. 20, 30 personas, organizaciones que se ofrecieron allá. Y eso fue muy bonito, fue muy touching ver que hay tanta gente buena en la comunidad, ¿cierto? Sí. Y entonces, como se dio un cuento del COVID, empezaron a llegar a mi casa personalidades de la parándula de Charlotte a traer comida. Y a saludarme por la ventana, ¿no? Sí, y a saludarme por la ventana. Y entonces hablábamos por el teléfono y todo eso. Y después llegaron mis niños un día. Y entonces me pareció un gesto muy bonito y por eso lo publiqué. Y entonces ya más gente empezó a venir. Entonces ya me sentí mal. ¿Cómo colocar? Uno sí y otros no. Y entonces, ¿cómo coloco a los famosos y a los que no son tan famosos? No los conozco. Y entonces, pero en verdad fue un gesto muy bonito de la comunidad. Me tocaron el corazón, ¿cierto? Ver que tanta gente me estima, me quiere. Sí, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, o sea, primero, o sea, qué hermoso es esto, la comida. Pero yo, hay gente que necesitamos la comida, ¿cierto? Gracias a Dios yo tenía comida en mi casa, pero ¿cómo le dice uno no a las personas? Y segundo, cuando uno tiene tanta atención, eso es una responsabilidad más grande para uno, ¿entiendes? Y yo soy un humano lleno de errores que me equivoco todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces, es muy difícil para mí aceptar tantas flores, aceptar tanta demostración de cariño. Sí, no, yo iba a decir eso, que tú siempre estabas ayudando a la comunidad y ahora ellos te ayudaron. Entonces, es bien diferente. Pues, total, no me lo esperaba. Uno siempre hace las cosas sin esperar nada de regreso. Entonces, entonces, fue muy toching y entiendo por qué, ¿cierto? Por tantos años hemos hecho tantas cosas, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, o sea, uno no está acostumbrado a que le hagan, a que le den tanto amor. No, claro. Pues, otra cosa, ¿tienes algún mensaje para los latinos sobre el COVID? Como ahora, después de salir de esto, ¿cuál es tu mensaje? Mira, es el mismo mensaje que siempre hemos cargado. O sea, tenemos que cuidarnos. Perdón. Ahí, a mí me preocupó porque me di cuenta de personas que, porque eran positivos, pero porque no sentían nada, ya estaban saliendo a la calle. Si tienes COVID, quédate en casa. Si eres positivo, quédate en casa. ¿Cierto? Yo lo sobreviví, pero hay mucha gente que no lo está sobreviviendo. O sea, tenemos que ser responsables. Yo tuve ese dilema con conocidos. Todavía lo sigo teniendo. Si eres positivo y te sientes bien, quédate en casa porque estás cargando el virus, lo estás repartiendo y puedes matar a alguien. ¿Entiendes? Entonces, todos los días siguen muriendo personas. Entonces, por favor, piensa en los demás. Yo creo que ese sería el mensaje para la comunidad. ¿Entiendes? Y otro mensaje es, cuando uno da, uno gana. ¿Entiendes? Yo siempre lo he dicho, o sea, la mejor manera de construir comunidad es dándole a la comunidad. Y mira, lo acabé de vivir yo mismo. Mi propio ser recibió todo este amor y todo este cariño de la comunidad. Y eso se ha hecho, se logró, es por todo lo que hemos hecho durante todos estos años aquí en Charlo, siempre pensando en los demás. ¿Entiendes? Entonces, cuando damos, ganamos. Yo creo que esos serían los dos mensajes fundamentales. ¿Entiendes? Gracias.